qué onda gente de todo cómo están bienvenidos al episodio número 6 de minecraft de el edificio más veroso de minecraft en este edificio en este edificio en este capítulo les quería mostrar lo que hicimos en el vivo hicimos un live stream para los que no se enteraron para los que no se enteraron fíjense en twitch o en mi página de facebook cuando la estrenó en ahí en twitch así que qué hago en los live stream no hago nada que tenga que ver con la serie más que minar que no lo voy a subir acá en el canal o sea cuando viene no lo voy a subir lo voy a hacer por mí solo y en twitch así que bueno les muestro más o menos que conseguí más que muchos minerales y más encontramos algo muy muy interesante en el live stream ah bueno acá no hay nada interesante como ven morí un par de veces perdí mucho leyes bastante mala leche la mía me explotaron un par de crips ahí en la jeta así que bueno si puedo voy a dejar el link del live stream si sigue estando ahí en twitch así lo pueden ver la repetición les voy a mostrar vimos esta mina no sé por qué falta una antorcha acá vinimos a esta mina y encontramos muchas cosas muy muy interesantes como por ejemplo bueno acá bajé un poco típica bajadita escalera y acá encontré una mina enorme que sigue más para allá más para allá para todos lados está es gigante también acá y me puse un hornito y está lleno de mobs miren ahí viene uno encantado este cheto es el cheto no bueno me drope una mierda no tengo spa así que voy a mostrarles rápidamente voy a tratar de encontrarme encontré una dungeon de araña que no puede ser para hacer una trampa no puede servir para hacer una trampa fuera narigón de mí y encontré una dungeon de zombies abajo esto no lo hice yo lo juro boludo estaba minando así todo pelotudo me caí acá y encontré una abajo al otro así que si queremos hacer una trampa si me está lleno de bicho la podemos hacer tranquilamente ahí me falta iluminar todavía acá está es enorme esta mina la voy a seguir explorando seguramente el live stream es muy peligroso así que voy a necesitar estar mejor armado no tengo ni no sé ni una espada encontré un libro encantado que tenía este libro protección de proyectos 3 está bueno para los arqueros y no sé no tengo nada para comer estoy seco así que bueno vamos para arriba tengo carne de zombie por lo menos para aguantar un poquito y bueno eso es prácticamente lo que encontré lo que quería mostrarles en este capítulo vamos a tratar de darle un poco más de forma a la casa que está muy cuadrada y bueno vamos a dormir prácticamente como me dijeron no hagas la mina que es aburrido es un embole como dijo vamos a hacer un live stream estuvieron creo un par de 30 personas 40 así que bueno minamos ahí encontramos eso encontramos dos monturas de caballo que son bastante difíciles de encontrar tenemos trigo ya y así que vamos a buscar mucho hierro conseguimos vamos a cocinar esto agarramos este pollo y vamos a ir a buscar arena eso es lo que quería buscar arena más hierro todavía tenemos mierda vamos a poner esto acá y a comer muy bien aparte del hierro este encontramos un montón de recursos la verdad muchísimos vamos a aprovechar este trigo y vamos a atraer a las ovejas esas este trigo particularmente no lo saqué de la de la huerta sino que lo encontré ahí droped random vengan vengan a mí ahí está ahora si me siguen siganme soy su líder vengan por acá ovejas vizcas y bueno podríamos ir a buscar las vacas pero no tengo que ir a la negra a buscar vidrio y terminar el coso vamos 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 usted quiere que la mate no es hija de putas es el indiferente perra a ver así ahora si recién vamos 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 moviendo moviendo puta que los parido a ver espere ok dale dale el otro hijo de puta vení para acá gorda no es que te estoy dando morfi dios que bugeado que está este sistema boludo para atraer los animales no vi nada más bugeado en mi vida una dale dale pasa gorda y ahora traemos la otra y ya nos deshacemos dale 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 circulando circula vamos 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 esperamos que nos siga y ahora la traemos para acá por acá dale metete metete cerramos acá y le damos de comer ahí está lo que me dijeron que le de tintes a las ovejas así así no tengo que estar gastando tintes tengo ahí lana free así que vamos a agarrar uno gris y uno rojo porque no amarillo no tengo ah si tengo amarillo ahí está bueno vamos a teñir las ovejitas amarillo para vos como es ah cierto tengo que procesar tinta amarilla ahí está jeje y ahora estamos a hacer roja porque sí y al chiquitín al chiquitín podríamos hacerlo negro pero no sé si tengo yo quería matar un pulpo un pulpo paula vamos a ver un palín y dos de hier taca taca me hice grafteo acá vamos a matar un pulpo así tenemos tinte negra y ya tenemos una oveja negra bien hardcore que le guste el metal el trash metal allá vi uno bien acá hay otro buenas pulpo paula pulpa intento la agarre necesito tu colaboración mientras tanto les cuento que van a venir más videos de todo de todo de contraestrike 1.6 1.5 1.8 uss bow para los que piden siempre 1,2,3,4,5,6,7,8 8 son o 9 creo que son 8 para que estoy haciendo esto para hacer un pequeño cofre para poner las lanas ahí para ser un poco más deléctico acá vamos a ponerlo vamos a poner acá los tintes en este caso vamos a teñir esta la nit esta ovejita viene por acá cabezona ahí está esta hardcore crash metal y la podremos esquilar si vamos a esquilar y ya nos vamos a buscar arena para que arena para hacer vidrio para que vidrio para tapa la casa porque no tenemos ni techo todavía lana gris agarramos toda la lana que tenemos y la llevamos para allá es hora es la hora de la peluquería muchachas así que preparen el pelaje a ver voy a hacer un corte medio punk ahí está y este le dejo a este chiquitín no le puedo cortar por otra vez no no cabezón vení para acá vení para acá vení para acá no te malo te quiero ir bien pillo vamos a tirar este huevo acá a este pero uh cuánto huevo hay qué manera de romper el huevo muchacha vamos a subir a ver a ver a ver a ver sale algún no salió nadie permiso fuera 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 ah ustedes son puta madre están dropeando huevos esto me va como un escabe y bueno nada más vamos a buscar vamos a hacerle un pancito con pancito che ahí está listo y vamos a a buscar lo que íbamos a buscar que no me acuerdo qué íbamos a buscar era bueno arena ahí está no me salió vamos a a recuperar estas dos palas guapa vamos a dejar toda esta shit acá lana amarilla me olvidé dejarla no importa lana roja carbón piedra semilla esto 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 también lo dejo esto me lo llevo esto lo dejo esto también y vamos a buscar ok volvimos hice un pequeño cortecito para ir a comer no recuerdo si por acá había un bioma de de arena de un desierto así que por el momento vamos a agarrar por acá el gato está haciendo parkour y bueno vamos a seguir por acá buscando un poco de arena ahora lo que vamos a empezar a hacer es darle forma a la casa para que no sea un cuadrado que es un edificio va a tener un poco de estilo algún tipo de cilindro o algo así donde tenemos ya un stack not bad no nos alcanza ni para mierda pero not bad sacamos arena arena estamos haciendo unas corrientes horribles sacamos mierda la pala y muy bien 10 ahí está bueno casi 2 stacks vamos a terminar esta pala a ver donde carajo habrá más arena hola pollito ah chapollito listo necesitamos mucha comida is true allá hay más arena mire así por lo menos terminamos esta pala la dejamos ahí toda toda masqueada hoy cuando las cosas quedan con poca vida así con poco uso así que vamos a romperla ya chavo arenita a la mierda que resiste no es una pala común ay que me lleve la corriente ahí está vamos 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 rompete hija de puta no se quiere romper más le quedan 3 golpes boludo ahí está ah ya estamos mira no estamos tan lejos aquí vemos casita vamos a agarrar antorcha y vamos a antorchar acá a iluminar por si la gamba no quiero que se me meta encima cae una oh que asco boludo que me da esto me cae todo acá de mierda bueno que dormir ahí ya se me está haciendo noche así que vamos a poner a calentar la arena la arenilla y vamos a ir a dormir muy bien bueno vamos a dejar que mientras se hace la arena vamos a buscar las vacas ¿dónde es vacas? que te pases con mi vaca mi vaca mi vaca tu vaca ahí está me voy a tocar y me dan steam así que vamos a mutear steam steam chau ahí está muy bien ¿tenemos trigo? no tenemos trigo así que la vaca la vaca la vaca la vaca no viene trigo trigo esto no caña de azúcar trigo yo tenía trigo no me voy a querer todas las ovejas tienen dos ovejas ah hice el pan que boludo agarramos semillas que tenemos bastantes y lo que viene siendo esto vamos a expander esto agarramos la os a ver dónde habrá quedado la os acá quedó la os acá sí que vamos a hacer plap 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 bien muy bien así que vamos a hacer otra como estas igual pero pero acá lo que tenemos la fuente donde la podemos hacer acá quizá quizá vamos a tener que hacer una pala vamos a tener que hacer una pala agarramos dos hacemos palitos agarramos hierro dos así nos hacemos dos palas y nos dejamos hinchar los huevos y ahí van dos palas listor sí creo que ahí está bien ahora tiramos no pero si tiro agua me arriesgo a tirar agua en el escozo de trigo y cagarlo monumentalmente así que vamos a hacer la manual vamos a hacer el mismo ancho de esto 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 rápido antes de que se seque muy bien preparamos para hacer el ojin ahora cuánto está 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 perfecto hacemos esto una cruz 1, 2, 3 3, 4 y le damos la semilla ahí está no creo que me alcance igual 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 bien no creo pisar vamos a hacer otra línea más ponemos otra más hacemos otra línea más otro más perfecto espero que ahora cuánto nos alcanza supongo que nos va a alcanzar dos líneas más a ver si nos sobran 8 nos va a alcanzar una línea más muy bien perfecto perfecto ya tenemos esto esto lo vamos a hacer crecer un poco más cuando termine ahí sí vamos a juntar todo junto valga la redundancia redundante eh epa ¿cómo saliste ahí? ¿o estás bubiada? esta gorda metí en los huevos llenos ya estás gorda ¿viste? hijo de puta a ver metete vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar ¿cómo es eso de escaparse? no se puede que marca vamos a esquilar killamos una killamos dos killamos tres y nos vamos que arroné en pelota gracias al chaboncito la persona que me dijo que que tiñera las ovejas así no tenía que buscar tintes mucho más útil así que bueno vamos a darle forma a esta casa ¿cómo carajo le vamos a dar forma? vamos a romper los últimos tres de cada lado uno dos tres uno dos tres y vamos a agarrar las piedritas que nos sobraron en este caso estas y ponerlas así uno dos tres nos queda una columna súper kawaii ahí de arriba y toma una forma más cilíndrica no queda tan tan cuadrado y uno dos tres perfecto en el techo también lo que tenemos que hacer pero bueno eso lo vamos a hacer después uno dos tres uno dos tres perfecto uno dos tres ahí está ya nos falta una sola uno dos tres uno dos tres un rompeto que quedan acá y yo diría que ya estamos terminando por el capítulo de hoy ya vamos a empezar a darle más forma a la casa con los guirios a buscar las las vacas ya tenemos trigo ya estamos bien armados ya fuimos a minar tenemos mucho hierro así que bueno ya tenemos la lana también vamos cortando ese episodio por acá nos vemos hasta el próximo episodio el número 7 sería el próximo este es el número 6 recuerden suscribirse darle like a mi página de facebook así ven cuando hago live stream de minando en minecraft también pueden seguirme en twitter que por ahí también aviso si son de usar twitter agregarme stigma ahí también está todo absolutamente en la descripción nos vemos hasta el próximo video chau 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 si